Hola, ¿qué tal amigos y amigas y extraterrestres que nos estén viendo allá afuera? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa Eat My Shorts. Hágate mis pantaloncillos. Que en esta cuarentena lo único que he usado son shorts, no sé tú paredes. O tú si andas en calzones, así vilmente. ¡Ah, me turno! De calzones a nada, ¿no? Comando. Coronavirus. Coronavirus. Sí, güey. Sí, dime turno, güey. Lo bueno es que estamos distanciados a través del... Del internet. De la magia del internet. Así es. Pues como les habíamos prometido en la ocasión pasada, hoy vamos a ver otro corto. Pero en esta ocasión es la primera vez que vamos a ver un corto que no es de alguno de nosotros. Bueno, míos nunca han sido, ¿no? Pero los dos previos habían sido tuyos. Sí, mon. Por ahí estamos viendo la posibilidad de luego, quizá, un corto perdido que tengo por ahí. Que nadie ha visto desde que se proyectó. Hace varios años en Cinecafé. No, en Cinecafé, Revolver Oilo. En Cinemático Café. En Cinemático. Hablando de nostalgia, ¿no? En Cinemático Café se proyectó la última vez hace... Sí, mon. Hace centurias. En el 2013, yo me acuerdo. Ajá. Es que soy bueno con años, güey. En el 2013, hace siete años. ¡Siete años, madres, güey! Yeah. Todos éramos más jóvenes y bellos. Ajá. Y pues, digo, a lo mejor luego lo estamos evaluando para una edición próxima. Ya dijo. No, que sí. Que ya dijo. Es que me gusta voltear como si estuviera viendo, güey. Ah, sí. Me tienen que convencer y ponerme pedo. Yeah. Yo me encargo de eso, jóvenes. Entonces, en esta ocasión vamos a ver... Quedamos de ver galletas del señor Omar Trejo Ultra. Ajá. Del 2006. O al menos así viene fechado aquí en el screenshot que tengo. Ajá. Así que... Sí. Este corto se... Yo lo vi en el 2006. Pero no fue hasta el 2007 que se estrenó en... Así públicamente en el CECUT. Y luego finalmente en el corto creativo. Yo lo vi porque... Precisamente que mencionaste Café Revolver. Café Revolver era un café que estaba en la zona centro. Y la dueña, nuestra querida y estimada Raquel... ¿Cómo se apellida? Macías. Válgame Dios. De hecho, estaba... La primera... Ya es que te acuerdas. La primera reiteración del... Del cinemático. Estaba como a media cuadra o a dos... A una cuadra. De donde estaba el revólver. ¿No te acuerdas? Ajá. Es que el cinemático estaba como... Después de una licorería ahí en la sexta. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Exactamente. Está como a media cuadra. Y a la mitad de la siguiente cuadra. Antes. Que ahorita es una tienda como de skaters o no sé qué. Simón, Simón. Que nomás veo pura gente ahí. Puro malandro reunido ahí. No sé qué hacen. Pero... Ya sé, güey. Es que era la fachada, güey. Simón. Es que era la fachada, güey. Pero... O sea, no sé qué hacer. Porque una vez fui y me dijo, oye, ve este corto y me lo dio. Y fue la primera vez que vi galletas, güey. Entonces, no sé, sentí la necesidad de contar el origen de cómo di con este corto. ¿Y tú lo conocías a él de dónde? ¿O cómo tú conociste? No, yo no lo conocí. Ah, fue random. Simón, fue random. O sea, la Raquel nomás me lo dio. Ey, mira, ve este corto, ¿no? Y lo vi. Pues le saqué una copia y ya lo tenía yo. Y pues eventualmente, más adelante, yo y nuestro querido y estimado amigo mucho, que próximamente estará aquí en el show, Julio Pillado, íbamos a estrenar nuestros más recientes trabajos. Y dijimos, ¿sabes qué? Hay que invitar a Omar. Y yo lo contacté. Y una vez le hablé. Y bueno, no han visto el corto los que están viendo esto. Pero cuando lo vean, les va a dar risa, güey. Porque hablé y le iba a dejar un voicemail como le dejan al protagonista del corto, güey. ¡Mauro! Soy yo, César López. Le iba a decir, pero no le tengo la confianza para hacerle ese prank. Y nada más le dije, ey, bueno. Hola, Omar. Soy José Paredes. Cohibido. Tal vez le conozcas de proyectos como... Dice, aprobado. Dice, aprobado, abuso al arte. Y cuarto. Hasta ahí llegaba. Tal vez hasta ahí hubiéramos quedado, no es cierto. Sí, ya. Ahí te hubieras detenido, güey. No, no es cierto. Pues bueno, entonces, sin más preámbulo. Yo creo que es tiempo de sumergirnos. Los tuyos, como que los traté de ver. Bueno, la faruana lo vi completo. La del dicho la vi como a medias. Pero este sí no lo he vuelto a ver, no sé desde cuántos años. Entonces, mis reacciones van a ser mucho más frescas y más sorpresivas. Genuinas. A través de la magia de StreamYard. Lo malo es que no tiene subtítulos, entonces... El dicho tampoco, güey. La faruana sí. Pero eso ya me lo sé de memoria. La faruana, pues, podía ir leyendo letritas y para ir viendo la historia. Pero veremos cómo nos va aquí con cookies. Al igual que la otra vez, les sugerimos que vean el corto y luego le caigan a ver. Curiosamente en recomendados está el teaser. Ah, mira. El teaser. Mejor vemos ese, ¿no? De la ferry, sí. Más cortito, güey. Hay que arreglar un pie acá, ¿no? De hecho... De hecho se han sido cortos muy largos, ¿no? No hemos visto nada así como de 10 minutos. Sí, mon. Sí, mon, sí. O el trae imágenes. Ahí se oye unas patrullas. Sí, a huevos tijos. Omar Trejo era el actor y también el protagonista, ¿no? Digo, y el director. Y el guionista. Salvador Velázquez es un compa de él y los dos crocs son de la Ciudad de México. Está como un poco fuerte la... Lo tengo súper bajito y aún así lo escucho súper fuerte. Y que de algún modo lo que tenían en común tú y Omar, por lo que veo aquí en el corto, pues es siempre no ilustrar la ciudad. Sí, de hecho a mí fue lo que me gustó mucho y me atrajo mucho de este corto. O sea, spoilers. O sea, me gustó. Mi review que van a oír va a ser positiva. Este, pero fue eso, pues fue eso como mostrar la ciudad. Y hay una toma en específica que de hecho la usé de screenshot cuando escribí de ella en mi blog. Y ahorita se los voy a enseñar para decirles cuáles, porque es así como una toma muy... Muy tijuanera, por decirle así, ¿no? Nomás para mencionar que ese que va manejando el auto es Omar. No, ese que no va manejando. Es una guayina, va en la parte de atrás. No es cierto, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Y que también es flashback a cuando existían las guayinas, ¿no? Sí, güey. Simón. Como... Eh, mira. Sí, sí, sí. Sí hay subtítulos, por lo menos. Pues son como los de default que te da YouTube ahí que traduce según. Entonces, sí, puede que salgan palabras que no. Sí, güey. ¿Qué no dicen? Pero estamos en Tijuana. Aquí. Hasta ahí, señor autor costumbrista. Ya me la sé de memoria, Sam, güey. Esto me gusta, güey, porque este detalle, güey, hablando de Tijuana, ¿no? Porque a mí me llegó a pasar varias veces, ¿no? Que se detiene el pinche taxi y nunca falta el carro de atrás. Que le pita, güey. Y ahí, puto, está bajando gente, espérate. Pero, pues, ¿pa' qué me hago, güey? Yo también le hacía eso a veces a los taxis. ¡Apúrale! Y me pregunto cómo grabaron esa toma. ¿En el celular? ¿O cómo estaba el show, no? A ver, ahí vengo, cabrón. Y ahí va Omar. O sea, en una producción grande, pues, es común ese tipo de escenas. Pues, no son fuera de lo normal. Pero Omar trabajó de una manera súper independiente, entonces. Que sí fue un corto, pues, de los que se hacían en aquellos tiempos, ¿no? Era ese movimiento ahí cuando estaba... Pues, no necesariamente comenzando, porque ya habían estado otros antes, como los Bola 8 y toda esa cura. Pero, como que este fue el segundo... El segundo revival, ¿no? Que ahorita podemos decir que estamos como en el tercero, cuarto, pero... Sí, pues, sí, fue... Pues, es este... Unos años después del... Del dicho, pues, que era como... No nos cuestionábamos tanto a la hora de hacer proyectos, güey. Que no teníamos equipo, que no teníamos esto, no teníamos lo otro, pues, ni modo, ¿no? O sea... Así nos lamentábamos. O sea, con tal de contar nuestras historias, güey. Está con su comidita china. De hecho, yo vengo preparado aquí. Tengo... Voy a ponerle aquí pausa. Tengo... ¡Oh, shit! Al final del show la voy a abrir. Voy a abrir... Una por mí y una por paredes, porque no se la puedo mandar, obviamente. Sí, man. Sí, man. Es como los Gerais, güey. Como la Rey. Recuerda poderla aventar y que tú cacharas. Es como... Ya sé, ¿no? Sí, mami. Pero, ching... Cómete una por mí y me dices qué te dice. ¿Cuál es la fortuna? Terminarás tu película, ¿no? Y yo, pero, ¿cómo sabes la galleta? Sí, mami. Pues, de hecho, no hemos explicado, pero de eso va como el concepto de este corto, ¿no? Y, de hecho, mete al microondas con los alambritos de aluminio. Sí, güey. Es lo que todo el mundo señaló, así como... ¡Eh! ¡Los alambres, güey! Las madres se prenden, güey. Ah, mira, ahí está el mensaje del... Hola, Mauro. Habla César. Me dejaste plantado la semana pasada y desde hace dos mostré a ti. Amas y si necesitas... No pones subtítulos. Sí, ahí fui yo. Así le iba a dejar el mensaje yo. ¡Hola, Omar! Habla César López, pero no le tenía confianza. Están bien mal esos subtítulos porque salen por disparar. Así que chinguen saben, no hice eso, güey. Pero bueno, por lo que están viendo, pues recibe un voicemail de alguien que él no reconoce, ¿no? Entonces, posiblemente está equivocado. Y luego, en el corto creativo, cuando se mostró una morra, dijo... ¡Ey, es bullshit! Y dice, ¿qué? Las comidas chinas no te van... Por nomás comprar eso, no te van a dar cuatro galletas. Es como que bien lógicos, güey. Así como que... Come on, man. Pero no lo dijo así como cagando el palo. Lo dijo así como de cura, güey. No, y la cura también es que las pinches comidas chinas las siguen dando en esas cajitas. Nunca ha cambiado de moda. Sí, güey. Así que esta, pues, podría ser de cierta forma vigente. Bueno. No, ahorita vamos a ver un... Aparte, ¿quién se come la galleta así de la muerte? ¿La rompes primero y sacas el ticket? Sí, de hecho, sí. Sí, mon, güey. Y checa, güey. A ver. A ver si es en esta. Ah, no, no, no. Un capricornio muy cercano a ti, dirá Dios para sí. Muy específico. Sí, mon. Y mira, por ejemplo, esto que... Esto, pues. Bulbo. De Bulbo TV. Bien hipster, ¿no? Con los pinches gatos. Pero... Pero sí, o sea, Bulbo era una casa productora de aquí de Tijuana que tenía su programa de televisión, programa de radio. Y por un tiempo, pues, era como algo audiovisual. Era como una de las únicas casas productoras audiovisuales en Tijuana, güey. Cuando yo salí de la prepa, salí con todo, güey. Así como que, güey, hay que hacer movies, güey. Estaban ellos, güey. Yo los veía así como mi ejemplo a seguir. Y me acuerdo que les dije, eh, voy a quitar su corto ahí. No. Yo, ok. También muy ingenuo de mi parte, ¿no? O sea, obviamente no sabía que... No sabía, o sea... No sabía lo que... Iba a requerir editar un corto cuando ellos están editando este programa de tele, ¿no? Pero se me hizo curada que metió ese detalle, Omar. Y tú, ahorita, vas a meter otro... Otro momento. Uy, sí está curada que, pues... Era como en televisión abierta. Lo podías ver, ¿no? En aquellos tiempos, pues, el internet no estaba tan cabrón. Ahorita que podías ver cualquier cosa en línea. YouTube tampoco existía. Sí, mon. Sí había cable, pero no veías programas de Tijuana. Sí, mon. Estaba el canal 45 y esas madres, ¿no? Sí, mon, güey. Luego en el 12 pasaba en Fusión. Eso me gustaba mucho a mí. Estaba Fusión. Luego, pues, el 45, que tenía More FM y esas madres. Sí, mon. Un programa hecho por tijuanenses y consiguen que a lo mejor ahorita sería hipster, pero en aquellos tiempos, pues, era como una vista alternativa de lo que se hacía en la ciudad. No, se me hace hipster... Perdón, se me hace hipster lo de los gatos, güey. Es que como que hay una tendencia en los hipsters de usar gatos siempre, güey. Pero no, el programa estaba curado, la idea estaba chingón. Porque, por ejemplo, ahí se escucha que están vendiendo un CD de Bulbo, ¿no? Y se oye el tema de Bulbo. Ahí. Porque era como esos programas, como el de la UABC de Cultura Cuadro. Sí, como Cultura Cuadro, güey, Simón, güey. Sí, estaba chingón, o sea. Caldero, la UDC teníamos... La Esquina TV, ¿te acuerdas? La Esquina TV, Simón. Lo Cortocreativo TV. Simón, que no me acuerdo quién salía ahí, pero... Un asjo, ¿verdad? Un asjo. Un douche. Un douche. Mira, ahí, por ejemplo, ahí tienen Nextel. ¿Todavía se usan esas madres, güey? No, creo que ya está descontinuada esa línea. Bueno, tanto el servicio como los aparatos, creo que esas madres ya... Porque no... No se me acuerdo dónde fui, a una llantera, porque se ponchó la llanta y tenían todavía el número de Nextel. Yo, ¿verdad? All right. Ah, el compa está curado. El Capricornio. El Capricornio se murió, güey. Sí, güey. Eso hubiera dicho, ¿verdad? Sí. Sí, güey. Sí, blud. That's messed up. I can't... Más bien, al rato hablamos. Eso es lo curado de ti, güey, esos movies, porque son cápsulas de tiempo, de tecnología, de lo que estaba en la tele. Sí, güey, sí, güey. Está curada, güey. Digo que es una casualidad, Mauro. Fíjate, está curada porque el güey no mostró el funeral ni nada, güey. Obviamente porque no tenía budget. Pero se me hizo, en cierta forma, creativo, esto toma, güey. O sea, están de negros de la frente de una florería, güey. Porque, bueno, quienes hemos, todos hemos ido a un funeral alguna vez en nuestras vidas. Pues siempre vamos, hay una florería frente y siempre vamos a echarnos un cigarro o algo, güey. Y todos, güey, nomás están platicando, güey. Pero se me hizo ingenioso cómo se le hizo para no mostrar el funeral, ¿no? Sí, el aftermath, mamá. Sí, mamá, güey. Pero no sé, ¿por qué pasan allá atrás esos cholos? Ya sé, ¿no, güey? Eso es un error. Mira, otro cholos. Nada que ver, güey. Sí, Jeth. Si yo hable con ella, güey. Va a salir mañana temprano, agarra un vuelo y, pues, es muy probable que llegue al entierro. Casi seguro. La Marta de la que están hablando es Lilian Carden. Es una morra que es licenciada o abogada. No es actriz, pero nomás. Es como suele pasar en esos tiempos. Y todavía hasta la fecha, ¿no, güey? Pues, güey, es que compas que no actúan ni nada, pero salen para hacer el paro, güey. Yeah. Seguirá. Bueno, sí sigue pasando, obviamente, ¿eh? Pero tal vez ahora con las escuelas de cine y eso, a lo mejor ya hay gente más enfocada en... Sí, mamá. Creo que de algún modo podrías reunir más fácilmente cuando antes, la neta, sí tenías que sacarlas así de que, güey, neta, hazme el paro, güey. Sí, mamá, güey. ¿Qué es esto de hacer una movie? Sí, mamá. ¿Cómo que movie? ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto? No lo entiendo, güey. Cuando te digo antes... Digo, ahorita, pues, digo, ya puedes encontrar... Incluso si alguien quiere hacer un... Trae un proyecto, pues, ya sabe qué escuela seguir y dónde. Y chance de... Te topas gente que sepa hacerlo, ¿no? Ya, 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 sí, güey. Sí está, ahorita es otro pedo, ¿no, güey? Ahorita ya es menos común, o sea... O sea, en un dicho aprobado, ninguno era actor, güey. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, bro, soy yo, César López. ¿Qué pasa con ti, hombre? No regresaste la llamada, solo habla mi... Otro audio. Sí, güey. Ya me estoy acordando, no lo voy a decir, pero ya me estoy acordando que sí hay... Hay un twist, ¿no? Por eso todas estas cosas van... Sí, güey. Lo curado es que sí me intrigó, güey. O sea, sí se me hizo... O sea, cuando la estaba viendo, sí me intrigó. O sea, sí tenía curiosidad. Ay, güey, ¿qué pasó, güey? ¿Qué va a pasar, güey? Porque hay movies más talentosos, o sea, como hechas con más presupuesto, con mejor iluminación, mejor todo, güey. Pero realmente no me interesa saber qué está pasando, porque se engranan mucho en mostrar esa calidad de producción, güey. Pero en esos tiempos, como no teníamos, güey, pues no nos enfocábamos. Eso nomás nos enfocábamos en la historia, güey. Mantener al espectador intrigado. Y la neta, el Omar sí lo logró. O sea, sí la veía y decía... De parte, se me figura como un capítulo de la hora de la muerte, algo así, güey. ¿De la hora de la muerte? Mira, checa, aquí hay un error que me dijo el mismo Omar. Claro, ¿verás? Mira. Jamás vos verás a ver a tu querido Acuario. No, es cierto. Pero yo no me di cuenta hasta que ese güey me dijo, güey. Y lo que ese güey investigó es de que... De que... Me dio un término muy técnico, ¿no? Visual, de que la gente no lo va a determinar, ¿no? No lo va a captar. Y de hecho yo no lo capté, güey. Hasta que él me dijo, güey. Yo tampoco, güey. Digo, no me acordaba, pero de todos modos. Pero bueno, errores comunes, güey. Yo lo veo más como un error que se haya lavado los dientes y luego se haya comido la galleta. ¿Se la comió o la abrió nomás? Ah, no, bueno, nomás la abrió, ya, pero... Bueno, a lo mejor sí se la comió. Sí, mami. Esta movie se grabó... Como... Viendo a plaza... A zona... Al canal 12, por esos rumbos que... Yo vivía relativamente cerca de ahí, güey. Entonces yo identificaba muchos lugares. Porque si hay un shot en la bandera, ¿no? Que se copiaron. Es el que te digo, güey. Es el que te digo. Se copiaron. Ay, si nadie más puede usarla. Ya sé, güey. Si, pinche bandera está ahí para todo mundo, güey. Y aquí le salió otra galleta donde le dijo que ahora él se va a morir. O sea, según el... A ver, voy a ponerle un intermedio como el del cine. Bueno, ahorita que terminé esa escena. Y aparte, ¿por qué las galletas chinas están respetando el... ¿Cómo dicen? Los horóscopos griegos. ¿No deberían ser los horóscopos chinos? Pues... Los que deberías... Pues sí. Eso es un error. Pues sí, pero eso se explica al final, güey. No, no, sí, yo sé. Pues sí, de hecho... O verás. No, yo sé, yo sé. Pero si ya queremos buscarle falla a todo. Ya sé, ¿no? Es otra coincidencia. Es el amar. Te hayan pinche amar, güey. Y también hubiera perseguido su carrera de actor. Pues... Fíjate que quiso hacer otro proyecto, güey. Igual lo mencionamos ya al final, ya que hacemos el recap. Algo como uno de unos hermanos o algo así, no me acuerdo. No, es de... Yo le voy a poner una pequeña pausa. Para abrir la primer galleta a ver qué depara él. A ver, a ver. Esta no... Si es malo, te la dejo a ti. Si es bueno, es la que me tocaba a mí. Ok. Espero que no va a caer todo sobre mi computadora, pero... Se ve. Oh, my God, oh, my God, oh, my God. ¿Qué signo eres tú? Ya, ya es demasiado tarde. Ya se ve. Tú la hay pinchele, ¿veriste? A thrilling time... Ah, están en inglés, eh. A thrilling time is in store for you. Un tiempo intrigante. Te espera. Interesante. Oh, shit. Sí, güey. No sé si se alcanza a ver. Mmm, se borra, güey. Ahí está. A thrilling time is in store for you. Haz todo, vas a ir a Disney, güey. Y me va a dar COVID. Me va a dar COVID, güey. Números de la suerte, 36, 35, 31, 55, 23 y 4. Bueno. Sobre, güey. Vamos a ir al loto, güey. Al loto, güey. Sí, güey. Bueno, ya. No se ven, pero no importa eso. Más adelante vamos a abrir. Sí, mami, sí, mami. Vamos a nuestro... Schedule Program, ¿no? ¿Te acuerdas cómo? Regular Schedule Program. Ándale. De hecho, ni me gustan cómo saben las fichas y galletas. No sé a ti, güey. Nomás las abro, pues, por el papelito, güey. Ahí de nuevo hace lo mismo, Lomar. Le toma el avión. Y le marca la morra. La que iba a llegar. Que hablaron hace rato. Y la muestra nomás afuera en el parking. Entonces, es así como... O sea, ahorras la escena, ¿no, güey? Agárrate un Uber, mija. ¿Qué haces, no? ¿Qué? Oh, yeah. No existe en Pol... Sí, güey. Wrong gear. Damn, güey. Pues, había taxis, ¿no? Sí, había taxis libres. Pues, había taxis libres, güey. De hecho, ahorita el Mauro va a agarrar como mil. Pero sí está culero que... Mira, por ejemplo, esas tomas, güey. Esas tomas están curadas, güey. Bueno, para mí, que tengo el TJ Pride siempre, güey. Para mí es como que sí, a huevo, güey. No, sí, están curadas. Es como el pedo... O sea, que mi lengua veía freaky. Pero es que tengo rascara. O sea, aquí no. Espero que no se haya visto que estén chiquitos. A ver, ahí, ahí, ahí. Ahí está. Está cotorreándole y la morra le confiesa... Le confiesa que anduvo de hushi. Ahí van a la casa del otro vato, ¿no? No, van a la casa de él. Se la va a llevar a su cantón. Sí, mon. Pero porque el otro güey no fue por ella, ¿no? Sí, mon. Es que el otro güey se pone el que se... El acuario. El acuario, pues... Después también iba a ir por ella y no fue. Entonces, tan, tan, tan. Sí, a mí tampoco me contestó. Se me hizo raro, pero... La verdad, si última hora decidió no venir por mí, no me extrañaría. Si lo dices por lo que pasó con el Chema, no. Ya es. Eso ya tiene muchos años. Además, siempre. Igual que tus movies. Puros pedos del pasado. Pero qué poca madre. Porque entendemos que eran bien compas, güey. That shit ain't right. Sí, güey. O sea, por parte del compi y por parte de ella, güey. Digo, al menos que quieran acabar la amistad, ¿no? Esa madre no se hace, güey. Eso me lo enseñó Friends. Habita un mono. Un chistito tan de cura. ¿Qué dijo? ¿Qué decía? Decía algo de habita un mono, pero no sé qué quiso decir. Damn, Simón. Estás locas, si crees que te... ¿Tú crees que te voy a dejar ir a un hotel? Te quedas en mi cama, güey. Sí, güey. Mira, veo un taxi, ¿ya ves? Sí, Simón. Y eso es por allá de... ¿Cómo? Creo que por la... Fue el Fundadores. Ah, le pensé que era la subida esa de Otay, la que... No, no, no. Es por Fundadores. La gente que no sabe aquí que esté viendo esto dice... ¿What? ¿Funda qué? ¿Funda qué? Ay, como si fuera una palabra también. Ya sé, güey. Believe me, es... Créanos, es divertido. Aquí la cagó el güey porque... Como que se olvidó prender el micrófono en las tomas de él y en las tomas de ella se oye... Sí, tú lo dice ahora Shakira a búsqueda. Ay, cabrón. Shakira. Soy César López, César López. Ya, ella se oye muy clarito y él se oye como con mucho eco. Porque... Pues no, 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 no... Yo se lo mencioné. Me dijo así como que... Ah, sí, güey. Pero, este... Creo que fue por... Pues nomás no sé qué error hubo, ¿no? Pero... Pero, pues... Ya, son cosas que suelen pasar, güey. Te estás haciendo muy purista del cine, ya mejor. No, ¿cuál, güey? Es que veo mucho Kevin Smith. Kevin Smith se me señala estas cosas. Mira, ahí está, güey. Ya se, era bien carnales, güey. Es que... Es que la morra corte con uno para andar con el otro. Eso no se hace entre compas, pero bueno. Eso es el tema de otra vez. Ándale, güey. Y estas... Y estas... Aquí están pendejeando nomás, güey. Y son... Esos momentos que se me hace curada, güey. Porque... No tienen que ver con la trama, güey. No tienen que ver nada. No está aportando nada a la trama. Pero, pues, muestras la relación de los personajes. Y es lo curada, güey. Porque... Porque... Vea, yo... A mí me ha tocado... Yo escribo mis movies, güey. Porque... Porque son historias que yo quiero contar, güey. Específicas, güey. Pero... Pero yo no me considero guionista, güey. Pero escucho muchos guionistas que dicen eso. Los diálogos tienen que ser de... Si no aportan nada a la trama, no los pongas. Oh, shit. Ahí tiene el... Cuando estaban en el funeral, güey. Tenía esa... Ese... Wristband del amigo. Y ahorita está ahí, güey. Tiene llave. Y... Nos ordenen en el entierro. Ya sabes que vamos a estar ahí. Es más, me acándote. Lo baño rapidísimo. Pues, es que creo que... Yo a veces creo que se malinterpreta esa idea de que los diálogos... No, no abras. Sí. Ella se me hizo curada, güey. O sea, que llegó al punto en el que... Güey, no le das la carta, güey. Es como... Y curiosamente se me hizo curada. Y está curada la edición, güey. Y así muchos cuts, güey. Lo hace como muy intenso, güey. Mira, no te preocupes. Regreso en 40 minutos por ti. Mientras bañate, arréglate... De hecho, está curada que los shots están como muy cerrados. Digo, igual es porque el lugar era la casa de alguien. Pero... Sí, güey. Pues, sí te mete un poco en el trip. Pues, sí, güey. Ajá, sí. Porque está tan cerrado todo. Pues, no te sientes como cerrado. Ah, pero iba a decir eso de... Siempre he creído yo que está como mal... Comprendido esa idea de que los personajes... Que todos los diálogos tienen que ver... Tengan que ver con la trama. Sí, güey. Yo creo que aunque no estén hablando de nada... O que en apariencia estén hablando de nada... A veces eso te cuenta algo... Sobre los personajes también, pues. Exacto, exactamente. Entonces, tanto cómo se llevan... Puede que si sale que se gustan... Se odian... Se guardan cosas del pasado... Exacto. Entonces, aunque en sí estén hablando de comida... O de lo que sea... Sí te puede informar un poco. Al contrario, creo que a veces hay diálogos en las movies... Que están de más... Porque te están explicando algo que ya viste. Sí, güey. Que dices, ok, ya entendí esa parte, pues, ¿no? Sí, güey. Sí, pues que sí, güey. Es algo que debería de... No, 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 no lastima, güey. No aporta a la trama, pero ayuda a conocer los personajes... Y no lastima, güey. Está curada. Porque es falso que nomás sea... Como una movie que... Lanta a la vi, literalmente, todo diálogo. Estás para avanzar la trama. Finche cambio bien drástico por la de las tortugas... Del nuevo remake que hicieron live action, güey. La vi me sorprendió, güey. Ah, está muerto el compa. ¿Qué putas madres haces eso? ¿Quién es? ¿Diputados? No, no. Sí, mano. Sí, no le den caso a los subtítulos. Ya demasiado tarde, ¿no? Ya sé too late. Diputados, de la chinga. Ahí la galleta quebró la mirror y Géminis. Madres. Es la amiga. Pero, si le salió a ella, quiere decir que un Géminis de ella se va a morir. Exactamente. ¡Marta! Marta como Batman. Mata, mata a Marta, ándale. ¿Por qué dijiste ese nombre? La rola de fondo. Ah, mira, viene la toma que me gusta. La que te robó a ti, güey. Porque se ve el arco también ahí atrás. Sí, se ve el arco y se ve la bandera, güey. Pues, ese era como el shot del corto, ¿no? Siempre lo pusieron para promoverlo y publicitarlo. No, yo lo usé. Yo lo, yo, yo, yo agarré la, la, el steel lo agarré. A ver, pero qué cara pasa. ¿Eh? No, que digo, que ese es el steel que yo lo usé, güey. Y, pues, no sé si, creo que después de ahí lo usó, lo iba a usar a varias razas, ¿no? Pero, en eventos. Pero, sí, esa fue la foto que yo dije, esa es la buena, güey. Sí. ¡Martha! ¡Martha! Se acaba de salir de bañar, déjame en paz, chivato. Sí, güey. Marta, sí está medio Batman v Superman. Sí, ¿verdad? Ya nos lo arruinó, esa movie nos arruinó el nombre de Marta, güey. No, más bien Zack Snyder vio galletas y dijo... Y dijo, Marta. Se oye, curada, cuando alguien dice Marta, vamos a... Sí, mon, güey. Está curada. Creo que dijiste ahorita, ¿no? Sí, somos el mismo signo. Madres. Pues, sí, porque le salió a ella, ¿no? Entonces, ¿qué dice que él es el que se va a morir? Yo estaba curada que eso hubiera acabado, ¿no? ¿Ya se acabó? No, no hubiera estado curada. Pero, pues... Creo que en mi review que hice, sí dije eso. No, que se hubiera acabado ahí, chingada. Pero, of course, this happens. ¿Se iba a bañar o se bañó? Porque está muy seca. Yo digo que iba a... ¿No? Sí, probablemente. Bueno, pues, bueno, ya se sacó de aquí entonces. O sea, no sé cuánto tiempo estuvieron ahí tirados. No, pero sé que salió, güey. Está muy seca. Sí. El olor de continuidad. Sí. Vamos a quitarlo ya, man. ¡Bollocks! Patrañas. ¿Qué es eso, güey? ¿Un teléfono? Sí, mon, güey. Pues sí, con un acento. Oh, pues, estoy en uno de cien. Ah, pero nadie lo está viendo. Pues ahorita... O sea, sí lo están viendo, pues, pero con nuestras voces, ¿no? Lo debieron haber visto primero y... Sí, ¿verdad? Voy a poner el link en los... Sí, mon. Perdón, ya hay nada que ver... Eso que decías de las Géminis y eso, pues, no. No es correcto. Todo fue en su mente. Ahora están muy... Las letras están muy grandes, güey. En mis galletas están súper chiquitos. Eh, pues, que era el 2006, güey. La gente leía menos. Así que nada que ver. Y ahí, madres. César López. Me dijeron que tuviste grabación no se hizo. Nunca vimos eso, sino... Entonces, él los mató en venganza por todo el cheating que se hicieron. No, nomás lo mató por pirata. Estarían señales de muerte por toda la ciudad. Pero estamos en Tijuana. Aquí hasta Dalí sería un autor costumbrista. En el cuerpo. Sí, hermano. Sí, hermano. Pensé que lo había asfixiado no más, pero no sé. Sí, fui a con un ladrillo. Le he quitado el robber, güey. So, yeah. Un twist. Que chiamala ni que nada. Andale, güey. No, pues, no me puedo quejar. Yo lo había hecho hace como dos años antes El de cuarto Tú estás diciendo que él vio cuarto y te copió No, estoy diciendo que los dos vimos Sixth Sense y le copiamos Como que sí marcó a mucha gente el twist, ¿no? Ese de Sixth Sense Sí, güey, es que Lástima, güey, yo cuando la vi Yo ya sabía, güey, pero No sé, no me imagino cómo hubiera Cómo fue el impacto para la raza ¿Tú sabías? No me acuerdo, probablemente no, porque Yo sí me acuerdo, o sea, me acuerdo como El shock del momento Está vivo, digo, estaba muerto todo el tiempo Sí, man Pero No O sea, ya, pues obviamente después de que la Vuelves a ver, pues ya no Que todos nos acuerdan El ingenio de decir, ah, mira, nunca lo vimos venir Ajá No, yo sí sabía, güey Y me di cuenta que no movía cosas, güey Es de frente de la raza Como cuando se pone a cenar con su esposa No mueve la silla, güey Dije, ah, pues sí Está muy larga esa galleta Ese debe ser el cue para abrir la siguiente galleta Creo que ya se va a acabar, ¿no? Igual me espero Sí, ya También se me hizo ingenioso como no No puedes grabar, güey, cayendo Pero grabas esto y te echas un speech De todos modos la intriga como filmó esa escena Se tuvo que aventar No, se hicieron un agujero, güey En un terreno En un terreno Si iba el día, güey Ajá Y el güey brincó Por arriba de la cámara Pero sí brincó muy así, güey Muy pinche Superman Sí, yo sé Vamos a regresarle, güey Tenemos que analizarlo frame by frame Ahí está, ahí está Voy a ponerle en la baja velocidad Creo que fue mala idea Ah, no, ahí va Oh, shit Yo sí lo vi muy estirado como Superman, güey Sí cayó de panza, güey Sí, sí, güey Sí, sí, sí Y te digo porque en el DVD, güey Que tienes tú Está detrás de cámaras Y se ve que no la están grabando Tal vez nunca lo vi Y ahí está Me dejó tan consternado la movie Que no voy a ver detrás de cámaras Y las mismas palitas calles Que ves Toda Toda la vida Madres Sonríe muy pronto Tus problemas Terminaron Y cayó en agua No, hace el efecto que le pusieron Ah, ok En memoria de Heriberto, Marta Oscar y Chuy O sea que sí los mató en la vida, ¿verdad? Es lo que estaba pensando Siempre que veo esa madre Digo Damn Y de verdad Nos chocaron en un carro, güey Pero este Sí, güey Y pues ya aquí termina el El cortometraje Cookies Muy bueno, muy bueno Muy bonito Sí, güey O sea, obviamente Es su tiempo, ¿no, güey? O sea Como Es que El pedo de que no sé si alguien Se aventaría a hacer un corto así Porque siento que la piensan mucho, güey Por ejemplo Este güey no pudo grabar al güey cayendo en un edificio Este güey no pudo grabar en una funeraria No pudo grabar en el aeropuerto, güey Hell, no pudo mostrar el cadáver, güey Encima del carro madreado, güey Pero es ahí donde Pues antes Ahorita no sé qué tanto, güey Pero antes usaba mucho el ingenio para poder Pues contar la historia, güey Que al final de cuentas Es lo que te digo, güey Como no tenías Así como Calidad así muy chida, güey Pues te podías dar lujos, güey Entonces Pues lo hablábamos un poco cuando vimos la de Buenos Tiempos, ¿no? No me acuerdo si No, digo, la de dicho aprobado Sí, mon Porque Pues tenías que Sabías lo que tenías Y resolver con lo que hay Y no esperarte a que tuvieras otra cosa Digo, todos hubieran Querido tener más Budget o más cosas al alcance Pero pues, sí Sí, güey Sí, hiceme Hiceme Pero Pero entonces Es lo que valoro mucho Y pues no me No me quiero usar como el Como dijiste ahorita, ¿no? Como el grandpa De que todas las Every generation sucks but ours Pero es que Es que a veces sí cae uno en eso, pero Es nomás como para resaltar diferencias, ¿no? Pero no Pues sí, más bien lo hago por diferente Pero por ejemplo Es Es el pedo, pues Yo creo que ahorita nadie sabe Se aventara un corto así Y te fijas qué locaciones Grabaron Fueron puros depas Todo, güey Y un carro Ey Pero por alguna razón Parece como que fue algo más Más grande O algo más Este O sea, sí O sea, porque Supuestamente el aeropuerto Y todo ese pedo, ¿no? Y aparte Pero al final de cuentas, güey Creo que uno no se fija en esos pedos, güey Porque te Te entretiene la historia Y pues mira Cagarás el No sé, güey O sea Como me encantaría escuchar La La opinión de De cineastas O estudiantes, güey Porque yo seguro que le hicieran mierda, güey Pero es que Porque se van a engranar en lo visual Y en el Sí, güey Y que el guión está Pues Digo, pues ahorita Supongo que ya Bueno, en ese entonces También ya era relativamente No, entonces era el Era la novedad, ¿no, güey? Los twists Ahorita ya es como Ya es como Old Old school Old news, güey Entonces, pero A mí lo que me intrigaba Es Este Lo que me gustó del corto Es de que siempre me mantuvo Así como Ay, güey ¿Qué está pasando, no? Y sí Tengo la curiosidad De que Y mucho tiene que ver, güey Por los momentos Individuales que Agregan, ¿no? O sea O sea No los pone como Arts films Que los ponen viendo Un pinche Una ventana por Dos minutos, güey Así nomás yendo, güey Y con diálogos Bien cortitos No, son güeyes así Como más mundano El pedo, güey O sea, el güey va Se come su comida china Se ayuda No sé, güey O sea Está curada esa madre, güey A mí me gustó mucho, güey Y en su tiempo Me gustó tanto, güey Que como dije anteriormente, güey Yo en la premier De nuestros últimos proyectos Yo y el pillado Dijimos Ay, güey Si invitamos a lo mar, güey La neta Ese corto está curado, güey Y creo que fue el pillado El que dijo Que era como típico Como un episodio De la hora de la muerte, güey La hora marcada, ¿no? La hora de la muerte Es el corto Ya la cagué, Simón, güey La hora marcada, perdón La hora de la muerte Es un corto Que también deberíamos de ver aquí, güey Está chido Sí, es cierto Pero ahí no podemos invitar a los No, güey No, pero este Sí A la hora marcada, ¿no? Entonces, sí Lo invitamos Y el Omar Pues el Omar está muy contento, güey Porque Pues imagínate, güey Muestras tu corto En un café, güey Que según tengo entendido Que no más fueron cuatro personas, güey Y pues ya lo dejas Un poco en el olvido, güey Y pues te llaman Eh, hay que mostrarlo en el Secud, güey Que como mencioné anteriormente Cuando hablamos de la de Un dicho aprobado, güey El Secud, güey Era como Para muchos de nosotros Era como el go, güey Era como la meta, güey Llegar al Secud, güey Llegar al Centro Cultural Tijuana Para mostrarlo con público, güey Y ahorita ya cada fin de semana Ya Ey, pare Está ahí tu faraón hace, güey Simón, güey Simón Pues no es por No es por menospreciar el Secud Pero lo que me refiero No, no me refiero por eso Me refiero porque ahorita Sí, sí, sí Pero sí a lo que te refieres En aquellos tiempos se sentía Como, ay, güey En el pinche Secud En la sala de video Porque aparte Ni siquiera existía la Cineteca, güey Así es Entonces tenía que ser Bueno, bueno La sala de video estaba curada También tenía su Su encanto, güey Sí, claro Y, pero te digo Lo que el Secud El pedo Lo que digo es de que Ahorita ya todos El proyector servía también Aparte Yo no dije nada Nomás digo que Pues yo nunca Siempre que fui, va Pues sí Se veía Y por lo visto Desde esa vez Lo dejaron de usar Hasta el año pasado Nunca Usaban el mismo, no Más bien Sí, güey Sí, güey Pero lo que me refiero Es de que ahorita Ya quieren llegar Hasta Morelia Hasta Canes, güey No sé, güey Bien exagerados Nosotros No, güey Ese era nuestro gol, güey Y nosotros encantados, güey Y pues el Omar Yo creo que ni eso Estaba esperando, güey Pero si no fuera Porque un día Pues yo oía el pillado Bueno, yo le hablé, güey Eh, güey Pues vi tu corto Está chido Hay que mostrarlo en el Secud, güey Pues se me Y luego Meses después Se llevó a cabo el corto creativo Y también Yo mandé el corto Y le dije al Camarillo Camarillo, ponlo, güey Ahorita estaría interesante, güey Pues entonces Y la verdad Yo personalmente No obtuve nada a cambio Simplemente era un corto Que se me hizo bueno, güey Y que hice lo posible Porque se viera Por la mayor cantidad De gente posible, güey Entonces Yeah, that's the way it is, güey Y a ti ¿A ti qué te pareció? ¿Ese lo tienes público? ¿Está público en YouTube? Sí, está público No está público La gente lo puede ver No, pues yo no me acuerdo O sea, sí me acuerdo Desde entonces Que tenía algo interesante Y ahorita que lo vuelves a ver Sí creo que es muy diferente A los cortos Que se hacían en aquellos tiempos Porque Aparte incluso Digo, porque ni siquiera Tú y el pillado Les interesaba de pronto Luego ese tipo de misterios Bueno, tú lo has hecho Como en cuarto Como dices, pero Como hacer un corto Que fuera como thriller De misterio Y que no fuera necesariamente Algo sobre complicado O sea, un vato Que abre galletas Y ya, o sea, ¿no? O sea, sí Creo que sobresale un poco O se siente como único O diferente A lo que se hacían En aquellos tiempos O incluso hoy en día Pues podría ser también ¿Por qué no? Oye, no Hoy en día No se hacen No, no, no No sé Es que no he visto Graneta Yo no he visto cortos de aquí Pero por lo general No, güey Pues tú Tú dijiste Creo que dijiste Que culpabas A las escuelas de cine, güey De que Les meten Les meten esta idea De que tienen que hacer movies Pues te enseñan De godar Te enseñan De películas Así, güey Es que no tiene de malo O sea, es como Que las dos cosas Pueden coexistir O sea, yo pensaría Ah, qué chingón Hay una escuela de cine La gente va a estar Más preparada Para hacer estas cosas O sea, si yo quisiera hacer esta historia Pero estudiar en una escuela de cine A lo mejor voy a tener ciertas capacidades Y recursos a la mano Y conocimientos Que en su tiempo A lo mejor Omar no tuvo O tú no tuviste En ese sentido Yo lo veo positivo Porque dices Ah, pues Simón Incluso tienes compañeros Ya casi, casi Puedes hacerte un crew O sea Te abre como un mundo De posibilidades Lo malo es que siento Que también les limita La imaginación Pues porque Él debería ser Como vamos a contar Esa historia sencilla Ya simple Pero aplicando Todos los conocimientos Que ahora tenemos Que no se tenían Hace 10 o 15 años Si alguien pudiera encontrar Como una fusión De esas dos cosas Creo que podrían hacer Como el corto perfecto Pues, ¿no? De decir Ah, esta historia está curada Indie, sencilla De personajes Que les pasan cosas Pero que se vea bien O sea, yo no soy peleado Con que se vean bien las cosas Pero para mí Que las cosas se vean bien No es el end all be all Pues, ¿no? De que ah Nomás se vio bien Y el plot No importa, güey Pero se vio bien chingón Vea, usamos pinche Blackmagic Acá no sé qué Y Simón La Blackmagic Pinche No sé cuál es la cámara Más chingona Que todos aspiran Sí, lo médico es bueno A que llegue un vato Con su celular Y mira, grabé este corto Con mi teléfono Y que les puede poner Una mierda a todos Pues, ¿no? O sea, yo sí Sí, sí Es eso a lo que me refiero Pues, de que las culpo En ese sentido O sea, no me molesta Que existan obviamente Pero Sí, sí Pero sí te entiendo Siento que eso les limita Como también la La apertura En ciertas ocasiones Sí, la neta que sí, güey Y no sé Tengo mis dudas De que si alguien O sea, no puedo generalizar No, no No, sí Obviamente digo A lo mejor llega un vato Que dice Ey, les falta ver cortos Y vean este corto Y nos puede callar Y yo estoy abierto A esa opción De que alguien diga Ey, ya viste este corto Ya vieron estos cortos De estos estudiantes Y a lo mejor también perros Y digo, ok, está bien Me retracto un poco ¿No? De lo que dije Pero no los hemos visto O sea, eso es a lo que nos referimos Sí, sí, mon No, no, pero me refiero De que no puedo generalizar Pero Lo digo por lo que Estoy a punto de decir Que es Que yo No siento que alguien Hiciera una movie así Si fueran Film students O sea No pienso que se aventaran Porque la historia Let's face Está un poco Convencional Hoy en día Lo ingenioso Es de que Es que está contada Pues bien La verdad Sí la contó bien O sea Como dices tú La edición Los close ups Y se me hace Y los cortes No, no, no Véjate Marta Esas escenas sí Está contada El güey tiene Y aparte hay momentos Podemos ser muy meticulosos En la edición Que sí me gustan mucho Que pienso yo Que le aporte Ciertos cortes Ciertos Tijeras Que le mete Es ideal Para un proyecto Y es un proyecto Comercial La neta Es un proyecto Comercial Que Que estaría Que está intrigante Y que está muy Muy intrigante Pero No sé Este No sé Que No sé Verdad No puedo No puedo asegurarnos Pero tengo la sospecha De que Principalmente porque Que es un proyecto Comercial Un proyecto Que no es Pues no es exactamente No Este No es muy original Güey A pesar Que se me hace Muy ingenioso Este Por eso es lo que pienso Que no Quién sabe Dudo Tengo mis dudas Puede que esté equivocado Tengo mis dudas De que alguien así De hoy en día Se la aventara ¿No güey? Parte que Como te digo Todos quieren irse Estacanes Y la chingada Entonces la piensan La piensan mucho No Salvo que lo hiciera alguien Que no esté estudiando cine O sea Debe haber un chingo De morlos también Que quieren hacer movies Y no les interesa Ir a una escuela de cine Y dicen Yo voy a hacer esta movie Como puedo Exactamente Y no necesariamente Para youtube O algo así Sino decir Quiero hacer un corto O una movie Pues así Low file Low budget Con mis compas Que hagan Sus buenos tiempos Dos Pues no O sea Como eso Pues sí Exactamente Pero Mi miedo Es de que No sé Eso sí no sé Güey No estoy seguro Pero mi miedo Es de que Tal vez Como el equipo Es más accesible Como el equipo Te da para más Pues uno obviamente Dice Ay pues si me da para más Pues puedo Tirarla más alto Temo que eso También te transmite Hasta la gente Que no necesariamente Vaya a escuelas de cine ¿Verdad? Entonces Digo no Pero pues ahorita La verdad No puedo asegurar Que eso es lo que está pasando Ahorita en Tijuana Pero Lo que sí sé Es de que No he visto Cortos que hayan querido Ser entretenidos De esta manera O con ese tipo De suspenso O sea No es nada Artsy este proyecto Nada Ni tantito Artsy No No Este El güey Simplemente La gente Quiso entretener Y si lo hace Si aparte Digo Si nos ponemos En los ojos Del 2016 Pues también Digo Del 2006 Hace 14 años Entonces eso era Pues también Nadie estaba haciendo Esas cosas En aquel entonces Es como la perspectiva Que tenemos Que Porque Eso Antes Conseguir una cámara Así Era una cámara Un poco más elevada Que la del promedio No era una Handicam Creo yo A lo mejor Si Pero A lo que tengo entendido No necesariamente Fue una cámara De mano Porque no tiene Un look tan Tan casero De aquel entonces No lo tiene Se veía como Unas rayitas Por encima Como las que usábamos En la UDC Esos que eran También De tape Pero pues que eran Un poco más Más chingonas Que ahorita ya Todo se ve feo Igual Pero En aquel entonces Es probable Era lo que se aspiraban Las Como se llamaban X No se que XL Simon XL3 Si pues Si se cual les dices Pero no No creo que haya sido De esas Pero No había varios niveles Pero si Simón Pero si estaba No se fíjate No se que cámaras son Nunca le he preguntado A Omar Pero Behind the scenes Que dices O lo mejor No recuerdo si se ve No recuerdo si se ven fotos Porque creo que El behind the scenes Creo que están pendejeando Así con la misma cámara Entonces no No es como que Realmente se ve Y se ve cuando están grabando La toma esta Que pasa por el arco Y la bandera Y pues si El Omar dice Me veo entre los dos Si Su hija Su hija Su hija le estaba ayudando Si si Y se ve Y si El Omar sabía Lo que estaba grabando Y es una toma Pues Que a mi se me hizo Icónica El corto Como te digo Como dices tú Le hice como parte Del Como la foto Del corto Simón Pero su hija ¿Cuántos años Tiene Tiene ¿A mí? No Él Pues que dice Su hija Le estaba ayudando Pero ya tenía Una hija ¿Grande en aquel entonces? Pues ¿Cuántos años Tejía a él? No Tenía como 13 Ah bueno La niña Sí Pero él siempre fue Un poco más grande Que tú Y el pillado Y todos ellos Sí De hecho Cuando grabó El corto Creo que tenía 36 Entonces Tiene como 50 Ah entonces Digo Sí Yo y el pillado Teníamos como Veintitantos Veintitrés Veintidós Por ahí No sí Yo porque Estaba haciendo Matemáticas Digo Aunque se ve un poco Grande Pero yo pensé Que no era Más grande Que ustedes Pero Ya que lo Pintas así Pues sí Tiene sentido Que tuvieras una hija De 13 años Ahí De asistente Que de ahí Tú vas para allá También Sí La neta Sí Mi hija Es bien Le gusta Así como Bailar Y eso Entonces Diga Ay mija Nomás no seas Directora De cine Todos menos Directora Sí Por favor Vamos a empezar A concluir el show Con la segunda Apertura Oh shit Venga Venga boys Venga boys Venga boys Vamos Vas a tener Un tiempo Interesante Un tiempo Intrigante Ahorita En la pandemia Dependiendo De lo que salga Aquí Determinaré Cuál era la tuya Y cuál es la mía A ver Pues venga Entonces El interventor De No Dale como Lo mar Muérdele Y luego Sácala Oh shit Wow La galleta Y es la misma No Sí Wow Esto es Para ti ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Tú qué? Colocarás Un énfasis Especial En una vieja Amistad You will place An énfasis Place Special énfasis On an old friend ¿Por qué mío? Bueno Pues porque estábamos Hablando de la nostalgia Y Ah sí ¿Verdad? Y los movies son de Es probable Me la guardas No se ve Pero bueno Dice algo así Me salgo Como si lo voy a ver Mejor Ahí va Ahí va Tengo que esperar Una media hora Sí Oh shit No Pues me parece Me parece Que le dio el clavo Place Special énfasis On an old friend Pues ahí está Tu cámara Está por los suelos Mandé Tu shot Ando viendo Hay cosas que no veo Pero bueno Sorry sorry Pues entonces Joseph Walls Yo creo que con eso Damos concluida esta sesión Todavía no determinamos Cual será Para la próxima Porque puede que haya invitado Puede que no A lo mejor nos aventamos Otro Memory lane Sí a huevo Habrá que decidir Tras Bambalinas Cual será la próxima sesión Ya dijo Canijo Pero pues bueno Cortos Cortos hay Que si me gustaría Retomar los tuyos O sea continuar Con cuarto y cenizas Pero lo mejor Después de un tiempo Sí By all means Y también aventar el mío Por ahí eventualmente Claro que sí El de ¿Cuál es los dos we? Es que me confundiste Hace rato we Que tienes dos La maldición de las orugas Donde duermen las orugas Pues es el único Que entre comillas Estoy orgulloso Del vampiro Pues como que salió Pero no me gusta ¿No te gusta? Nunca había escuchado Que dijeras eso Pues no que no me guste Pero pues Creo que ahí Lo extendí Nomás por O sea Sí hay muchas cosas Que extendí Para sentir Que hice un corto Cuando Podrían ser muy repetitivas O reiterativas Sí El de las orugas Así como está O sea O sea No No lo muestro Porque No sé Pero no me molestan Y me No soy como esas personas Que luego siempre hablan De sus cortos viejos Como diciendo Ay me da pena we Porque lo hice Así No El de las orugas No me da shame Ni nada Yo creo que Es como un porcentaje De mi personalidad Por eso me gusta Pero Me gusta Quiero creer que si luego Hiciera otra cosa Por ahí hay una secuela Que nunca se hizo ¿De las orugas? Simón Pero ya no sabía Pero ya no sería No o sea No está hecha Pero sí tenía una idea Para una continuación Del personaje principal De que Pero todo se iba a llevar A cabo en un manicomio Pero dónde llevo Dónde voy a conseguir Un manicomio Como One flew over the cuckoo's nest O sea Habla como todo el mundo Como todo el mundo Tijo a lo que hace Cuando quiere grabarse Así en la casa de la cultura Sí ¿no? Pues sí de hecho Hay muchos talones Que parecen un manicomio No tenía el audio Aquí conmigo Pero lo que estaba diciendo Es que en la casa de la cultura Sí porque De hecho Se grabó un corto Por un Por el director De la hora de la muerte Que nunca salió Y lo grabó En la casa de la cultura Y era un manicomio Ya pues entonces Ahora Tiene que retomarlo Oh yeah Pues bueno Entonces ahí dejamos Chido Esta sesión De galletas Bonito Y aprovechamos Para darle un Mandarle un saludo A nuestro querido Y estimado Omar Ultra Así es Sale carnal Pues chido Entonces hasta la próxima En lo que decidimos Cuál corto Vamos a Besarle el Shorts No 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 aplica así Comernos sus shorts Vea Necesito un intro Una animación Con Bart Simpson Algo así Alguien es animador Allá afuera Y tiene mucho tiempo libre Y no espera una paga De vuelta Pues Pónganse en contacto Aquí en los comentarios Simonger Y ahí intercambiamos ideas Para un intro O algo así Pero pues bueno Este Ya con eso dejamos la sesión Gracias por habernos acompañado Y Esperen La siguiente edición Con algún otro Cortos del pasado Y descubran la historia Del cine tijuanense Del buen cine tijuanense No ese que dicen Que es bueno Y no es cierto No diré nombre Ustedes saben Quien es No es cierto Bueno Vamos a ser más enemigos De los Ya sé wey Que de por sí De por sí Ándale De por sí Son muy sensibles Los directores De ti Tú sabrías al respecto Uy ya Uy ya Bueno pues Dejamos esto Y nos vemos pronto Peace